Nuestro vuelo desde la Ciudad de México a Londres llega a la terminal 4 del aeropuerto Hidro. Para llegar al centro de Londres decidimos utilizar el Hidro Express. Te dejaremos en la descripción el link de nuestro video donde te explicamos con mayor detalle cómo funciona el Hidro Express, que te lleva a la estación de trenes de Paddington en tan solo 15 minutos. En esta ocasión nuestra recomendación de hospedaje en Londres es el Staybridge Suites Vauxhall. Si te interesa este alojamiento, regístrate y reserva directamente en la página oficial del hotel. Será donde encuentres la mejor tarifa. La habitación nos gustó mucho ya que es muy amplia, incluye wifi gratis y cuenta con muchas amenidades que harán que te pases unos días bastante agradables en tu visita por Londres. Y por cierto, no vayas a olvidar tu adaptador de corriente eléctrica especial para Reino Unido. Algo que sin duda te ayudará a ahorrar en Londres es encontrar un hotel que incluya el desayuno. Este hotel ya incluye en tu tarifa de hospedaje un desayuno buffet muy rico. Adicional tendrás agua y café en cortesía 24 horas al día. A poco más de 5 minutos caminando desde el hotel se encuentra la habitación de Londres. la estación de metro Vauxhall. Y es que algo muy bueno en Londres es que encontrarás siempre una estación de metro cerca de ti. El metro es sin duda la manera más práctica y económica para recorrer Londres. Te dejaremos en la descripción el link de nuestro video donde te explicamos con mayor detalle cómo utilizar el metro y cómo usar la tarjeta Oyster Card. La moneda oficial en Reino Unido es la libre esterlina. Sin embargo queremos darte como consejo que busque siempre información actual de las monedas en circulación del destino que vayas a visitar y no te confíes de las casas de cambio. En el aeropuerto de la Ciudad de México nos dieron billetes de 10 libras de papel y ya no están en circulación en Reino Unido. Tuvimos que ir al banco de Inglaterra ubicado en la estación del Metro Bank para cambiar los billetes de papel por los de polímero que son los de circulación actual. Toma en cuenta que próximamente los billetes de 20 y 50 libras de papel también serán reemplazados. Nos dirigíamos hacia el palacio de Buckingham cuando nos encontramos con Cool Britannia, una tienda de souvenirs bastante original donde vale la pena comprar un recuerdo de tu visita en Londres. Llegamos entonces al palacio de Buckingham, construido en 1703 para el duque de Buckingham. El palacio de Buckingham es la residencia de la familia real aquí en Londres. Entre los meses de julio y septiembre es posible entrar a conocer el palacio. Además en este lugar se puede disfrutar de una de las atracciones gratuitas más populares y concurridas en Londres, el cambio de guardia, en el cual los guardias realizan un desfile al ritmo de temas musicales. Se realiza a las 11 de la mañana, durante el verano todos los días, en otras épocas del año los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Toma en cuenta que hay mucha gente. Nosotros decidimos omitir esta actividad y solo fuimos a conocer el palacio. Creemos que el cambio de guardia no es realmente un imperdible a menos que vayas a estar varios días en Londres. Si vienes a Londres, sin duda tienes que venir a visitar el Museo Británico. Recuerda que la entrada a este museo es gratuita. El museo es demasiado grande, por lo que te sugerimos planear con anticipación tu visita y decidir a qué salas deseas dedicar más tiempo, porque sería imposible verlo todo en solo algunas horas. Este impresionante museo es uno de los más antiguos y más importantes del mundo. A la entrada podrás comprar un mapa que te servirá de guía para localizar las piezas más destacadas con su ubicación. La joya destacada del museo sin duda es la piedra Rosetta, elemento clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Pero además de las piezas más destacadas, el museo cuenta con una exquisita colección que sin duda te va a sorprender. Tendrás a la mano miles de años de historia que sin duda serán de los más lindos recuerdos que te lleves de tu visita por Londres. Si te gustan los museos, deberás aprovechar que en Londres muchos de ellos son gratuitos, así que busca algún otro de tu agrado y compártenos tu experiencia. Dentro del museo podrás comprar algo de comer y también podrás comprar algún recuerdo de tu visita, destacando las piezas más importantes del museo convertidas en souvenirs. Saliendo del museo aprovecha para recorrer la calle comercial más conocida de Londres. La Oxford Street. Te recomendamos que entres a comprar a Primark, donde los precios son muy buenos y seguro sales con algo en las manos. Después caminamos hacia la plaza de reunión más popular en Londres, Piccadilly Circus. Y queremos recomendarte ampliamente un restaurante muy rico con el que nos topamos en el camino, Frankie & Venice, que además queremos resaltar que es uno de los lugares donde más rico hemos comido. Si son veganos o vegetarianos, les recomendamos mucho este restaurante. Y es que sin ser un restaurante vegetariano o vegano, cuenta con una amplia variedad de platillos veganos y vegetarianos. Algo que nos encantó es que en las cartas de todos los restaurantes que visitamos, cada platillo indica si es apto para veganos, vegetarianos o incluso en algunos si es libre de gluten. PETA calificó a Londres como la ciudad más amistosa con los vegetarianos en 2009. Y finalmente llegábamos a nuestra siguiente. Nos encontramos en Piccadilly Circus, que es un lugar de convivencia muy popular aquí en Londres. Piccadilly Circus se ha convertido en uno de los lugares con más ambiente en Londres. Y uno de sus grandes atractivos son los letreros de anuncios con luces de neón al estilo de Times Square en New York. En esta zona encontrarás varias tiendas y restaurantes. Nosotros nos encontramos con una de nuestras tiendas favoritas, la tienda de las M&M's. Música 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 ¡Suscríbete! Y si quieres visitar la tienda Lego, está justo frente a la tienda de las M&M's. Vamos a conocer la Torre de Londres, uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad. Para visitar la Torre de Londres te recomendamos comprar los boletos por internet en su página oficial, ya que te saldrán más baratos que en taquilla. Durante nuestra visita el boleto en taquilla costaba 26.8 libras, desde marzo de 2019 subió a 27.5 libras. El ahorro por comprar en internet hemos visto que es de entre 10 y 15%. Nosotros pagamos 22.7 libras por boleto, así que te recomendamos visitar la página oficial para consultar horarios y tarifas actualizadas. La Torre de Londres tiene más de mil años de historia. Miles de años donde la Torre de Londres ha servido como residencia real, fortaleza y prisión, siendo uno de los capítulos más tristes de la historia en la vida de los presos que pasaron aquí sus últimos días de vida, como el legendario William Wallace. La Torre de Londres es sin duda uno de los imperdibles y es la primera vez que visitas esta ciudad. En la Torre de Londres se resguardan las ostentosas joyas de la corona real. Las joyas de la corona están preciosas, no se permite video ni se permite tomar fotografías, así que ustedes tendrán que venir a conocerlas. Nunca nos hubiéramos imaginado ver tanta riqueza en un solo lugar. Las joyas de la corona real británica son un ejemplo claro del gran poderío inglés a lo largo de la historia. Visitar las prisiones es un momento muy conmovedor. Sobre las paredes hay mensajes que los presos hacían para dejar huella de su paso por este terrorífico lugar. Y justo a la salida de la Torre de Londres te encontrarás el famosísimo Tower Witch. El Tower Witch es uno de los símbolos más emblemáticos de Londres. Es posible entrar a visitarlo para disfrutar de una exposición con la historia del puente, además de poder caminar sobre el suelo de cristal que separa las torres. Si quieres más información te recomendamos visitar su página oficial. Nosotros solamente decidimos cruzarlo para ir hacia el metro y continuar nuestro recorrido hacia el barrio de Westminster. La abadía de Westminster resguarda los restos de las figuras británicas más importantes. La abadía fue el lugar elegido para las coronaciones y entierros de los monarcas ingleses. Además aquí reposan los restos de figuras como Darwin, Newton o Stephen Hawking. Para visitar la abadía te recomendamos comprar los boletos previamente en internet. Te ahorrarás algunas libras. Toma en cuenta que no se permiten fotos ni videos dentro de la abadía. Después nos dirigimos a uno de los íconos más representativos de Londres, el Big Ben, que se encuentra a un lado del Palacio de Westminster, actual sede de las Cámaras del Parlamento de Reino Unido. Lamentablemente el reloj se encuentra en reparaciones y se prevé que esté listo en el año 2021. A pesar de esto vale la pena venir a visitarlo y disfrutar de las hermosas vistas junto al río Támesis. Y no puede faltarles la tradicional foto con la cabina telefónica. Desde el año 2000 Londres sumó a su lista de atractivos la impresionante Coca-Cola London Eye de 135 metros de altura. Se ha convertido en un símbolo más de la ciudad. Si quieres disfrutar de esta experiencia te recomendamos comprar tu boleto en su página oficial para ahorrar algunas libras. Consulta previamente los precios y paquetes disponibles en la página. Y si eres fan de Harry Potter y quieres tomarte la foto en el andén 9 ¾ con el carrito de equipaje cruzando la pared, lo podrás hacer en la estación de trenes King's Cross. Toma en cuenta venir con bastante tiempo, porque regularmente hay mucha gente formada esperando tomarse la foto. Esperamos que te haya gustado nuestro vídeo de Londres, una ciudad que combina perfectamente su maravillosa historia con su modernidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!